muy bien ahora vamos a empezar con la creación de terrenos o de superficies topográficas y hay dos formas de hacerlo una de forma punto a punto y otra a través de un archivo en enlazado o importado la primera forma de la que lo vamos a hacer es a través de punto a punto así que voy a tomar este terreno y voy a decirle que quiero ocultarlo por ahora no lo voy a ocultar aún ya que voy a crear mi superficie topográfica ya les voy a explicar por qué y lo primero que me va a decir es que la superficie topográfica no la puedo ver en este nivel no es visible así que voy a cerrar ya que son por defecto sólo son visibles las superficies topográficas en el plano de emplazamiento y en la vista en tres dimensiones voy a cerrar por acá si quiero que se vean si quiero que mi terreno se vea en mi vista de nivel debo decirle aquí en modificaciones de visibilidad y gráficos voy a bajar y activo topografía por ahora no lo voy a activar ya que igual yo lo voy a dibujar mejor en la planta de emplazamiento voy a tomar este de aquí y clic derecho voy a ocultarlo por ahora y voy a crear mi superficie topográfica de punto a punto bastante sencillo un clic por acá noten la elevación es cero clic por acá por acá y por acá aceptar y ya tengo mi superficie topográfica creada voy a tomar este de aquí también y voy a ocultarlo y voy a ir a mi vista realista y ya tengo mi superficie topográfica creada lógicamente es bastante básica así que vamos a eliminarla y vamos a crear una un poco más compleja elevación cero vamos a comprobar las unidades de medida un están en metros muy bien y voy a dar un punto por acá por acá por acá generar una línea de esta forma ahora voy a dar le una elevación al siguiente punto que empiece a crear voy a darle una elevación de un metro y generó mi segunda curva luego no sé por ejemplo tres metros generó mi tercera curva y si quiero lo puedo hacer cada vez más pronunciado 6 vamos a hacerlo de 10 esta vez cada vez más pronunciado y aquí esto vamos por ejemplo hasta 15 metros muy bien y aquí si queremos podemos utilizar también valores negativos menos 5 podemos bajar por acá y menos 10 podemos bajar por acá también y le doy aceptar y vamos a ver lo que tenemos en nuestra vista en tres dimensiones puedo también llevarlo un poco hacia abajo bueno perdón voy a irme a mi vista frontal y voy a bajarlo un poco y aquí tenemos nuestro terreno y bien esa es la forma de crear terreno en base a puntos obviamente aquí pues tiene una inclinación bastante grande también puedo editarlo puedo decirle editar superficie y seleccionar todo esto con clic sostenido arrastro para que no se vea voy a llevar esto hacia acá muy bien y esto es de acá también que me están generando ciertos errores perfecto esa es la forma de crear punto a punto voy a eliminarlo y vamos a ver la segunda forma les voy a decirle a este que quiero verlo mostrar vista mostrar en vista elementos muy bien voy a apagar el bombillo muy bien otra de las formas es trayendo curvas de nivel por lo general de archivos de AutoCAD y para eso vamos a utilizar las curvas que importamos en nuestro video anterior importante aclaración para que este método funcione las curvas de nivel tienen o deben tener una propiedad no, tienen que tener una propiedad de inclinación como estas líneas que tengo acá que si se pueden dar cuenta tienen una propiedad de inclinación voy a colocarme en mi vista derecha y como se pueden dar cuenta les he dado una propiedad de elevación si seleccionamos una y nos vamos a propiedades elevación 1.5 por acá tenemos otro elevación 0 elevación menos 2 y así sucesivamente así que es importante revisar que tengan elevación estas curvas de nivel y si no pues simplemente seleccionarlas y darles una elevación manualmente manualmente ahora con este objeto de aquí bueno voy a hacerlo para de forma errónea para que vean el problema voy a decirle superficie topográfica perdón no me voy a meter acá voy a irme a emplazamiento y voy a salirme por un momento y clic derecho mostrar elementos vamos a irnos a superficie topográfica ahora siempre que vean este tipo de menú con estos dos botones noten que al tratar de salirse del menú voy a darle escape y es imposible voy a irme a dar clic en cualquier parte y no puedo supongamos que quiero salirme de ese menú por acá tampoco puedo hacer mucho todas las herramientas la gran mayoría están anuladas y la única forma de salirme de los modos de creación de ese tipo de modos de creación que no solamente funciona acá sino en otros creando otros objetos la única forma es dándole al X parece sencillo pero bueno hay gente que que siempre se le presenta problemas ya que con escape no funciona y ahora vamos a crear una superficie o un terreno desde una importación aquí podemos ver bueno aquí nos está mostrando una imagen bastante clara voy a dar clic seleccionar ejemplar de importación y voy a dar clic sobre este archivo me va a preguntar que capas quiero utilizar en este caso como tengo una sola capa simplemente voy a decirle que quiero utilizar esta capa de entorno voy a tener un leve error y eso es por ejemplo por este esta flecha de norte y el lote que tengo por acá y la carretera que pasa por acá voy a darle a aceptar y aceptar y ahora como se pueden dar cuenta aquí me generó ese error que les mencionaba precisamente por el recuadro que estaba dentro de la misma capa y el triángulo también lo volvió y lo generó en esta parte así que voy a darle control Z a todo eso voy a cancelarlo y voy a necesitar el archivo que utilicé en el video anterior en su forma original antes de que lo modificamos ya que este archivo si está con las capas de terreno noten que las líneas están en la capa de terreno mientras que la carretera no así que vamos a importarlo voy a irme a la pestaña de insertar importar CAD me está preguntando si quiero guardarlo yo voy a decirle que no curvas y podría decirle especificar para especificar solamente el tipo de o la capa que necesito voy a decirle que todo inclusive voy a decirle que quiero mantener el color para ver algo muy bien lo tenemos acá voy a primero que todo voy a ocultar este para no confundirme y luego voy a tomar este de acá con la herramienta mover doy clic en mi referencia y llevo hasta acá y ahora que es lo que voy a hacer más de emplazamiento superficie topográfica crear desde perdón voy a cancelar primero supongamos que no conocemos en qué capa están las líneas que necesito utilizar para crear mi terreno pues voy a decirle consulta y voy a seleccionar cualquiera de las líneas de mi terreno por ejemplo esta y me va a decir tipo línea nombre de bloque ninguno capa o nivel 10 terreno este es el nombre de la capa que necesitamos una vez sabemos ese nombre superficie topográfica crear desde importación seleccionar ejemplar de importación yo voy a decir que sea este estas son todas las capas que tenemos suelo, achurados, muros, columnas puertas, ventanas, mobiliarios etcétera entre todo esto no selecciono ninguno también tengo la carretera el lote yo solamente necesito el terreno aceptar y aquí tenemos ah ya estoy en 3D muy bien y nuevamente aceptar y aquí tenemos el terreno bueno aquí con un leve error vamos a ver a que se debe ok estos puntos están en 0 este de aquí está en menos 4 menos 5 así que vamos a llevar estos 3 puntos voy a seleccionarlos y voy a decirles menos 5 bueno y por aquí 1.5 así que podríamos dejarlo así tal cual está vamos a ver este de aquí vamos a dejarlo en menos 5 también muy bien y podríamos dejarlo así tal cual está pero prefiero dejarlo completamente rectangular como está ahora quiero cerrar esta parte así que puedo colocar puntos de forma manual o sea editar el terreno que utilice desde la importación voy a cancelar voy a mirar cual es este altura 1.5 así que voy a decirle altura 1.5 doy un perdón voy a ah muy bien no puedo hacerlo fuera del terreno así que voy a darle un punto acá y un punto acá voy a escape selecciono ese punto y lo llevo hasta la esquina selecciono este punto y lo llevo hasta la esquina y aceptar y ahí tenemos nuestro terreno que se ve mucho mejor voy a colocarlo en colores coherentes también para que tenga un color mucho más suave muy bien y ya para terminar una breve aclaración y es que algunos programas que que se enfocan en la creación de las curvas de nivel generan las curvas de nivel teniendo en cuenta la elevación sobre el nivel del mar así que por ejemplo podemos tener un terreno en alguna región que se encuentre 300 metros por encima del nivel del mar así que cuando miremos nuestras curvas de nivel por ejemplo creo que esta es la 0 que nosotros sería 0 tendría una elevación de 300 en este caso así que lo único que lo que simplemente podríamos hacer es antes de crear el terreno o después de crear el terreno da igual podemos simplemente seleccionarlo vamos a cualquier vista de alzado y sabiendo cuánta es de elevación por ejemplo supongamos que está 70 metros por encima del nivel del mar simplemente utilizamos en una vista de alzado nuestra herramienta de mover damos un clic en cualquier parte arrastramos hacia abajo y escribimos 75 para llevarlo al punto 0 control Z para dejarlo como estaba muy bien y cierro las demás pestañas y bien esa es la forma de crear terrenos o superficies topográficas dentro de Revit ya sea con un plano de importación o punto a punto ahora vamos a mirar por ejemplo en el nivel número 1 que esto por ejemplo ya no lo necesito puedo eliminarlo y este no es precisamente mi terreno está simplemente las líneas que importe noten que no veo el terreno puedo decirle modificaciones de visualización voy a bajar y voy a buscar topografía voy a activarla y aquí tenemos nuestra topografía voy a acercarme un poco y noten la diferencia entre este color y esta textura de acá bueno entonces por el corte que generamos ya que de aquí en adelante el terreno supera los supera los 1.2 metros que es el plano de corte de esta vista y bueno eso es todo lo que hay que decir acerca de las superficies topográficas en Revit 2018 y a un 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 Gracias por ver el video.